Y las expresiones de la representante María Milagros Charbonnier sobre el salario de los legisladores ha estado generando un debate público en el país. Noticentro buscó reacciones tanto de integrantes del Partido Popular como del nuevo progresista. Alberto Rullán nos amplía. Parece que los legisladores del PNP no quieren tocar ni de lejos las expresiones de María Milagros Charbonnier de que su sueldo de sobre 70 mil dólares sin dieta no le daría para vivir. Yo respeto la expresión y no la voy a poner en telé de juicio. Ella fue bien clara que esas eran sus expresiones, no las de la delegación del PNP. Los portavoces del PNP en Cámara y Senado exigieron celeridad para que el Partido Popular finalmente presente la medida sobre el legislador ciudadano, pero anticiparon que renunciarían a las dienas. ¿A usted le da con lo que se gana? Yo he visualizado que va a haber unos cambios y he tomado las provisiones para ajustarme a eso. Para mí es suficiente lo que se gana un legislador. Esta fue precisamente una de las principales promesas de campaña del Partido Popular, pero esa promesa no es prioridad para todos dentro de su delegación legislativa. Realmente no hay manera de justificar eso con argumentos que sean de peso. Así que yo creo que es una cuestión de que los compañeros que ya estaban devengando dieta tengan un periodo de ajuste y que los que hemos llegado nuevos, que nunca hemos cobrado dieta, pues que sepamos que ese es un ingreso que no vamos a tener. Al igual que el senador Ángel Rosa, varios legisladores del Partido Popular han decidido renunciar o donar sus dietas, pero al momento parece que la gran mayoría de ellos no está dispuesto a desprenderse de lo que para un puertorriqueño tradicional es un lujo. Pues yo creo que deben salir de los mármoles del Capitolio un poquito más y estar en sintonía con la situación del país. El asunto de las dietas pudo haber sido atendido a principio de sesión con una medida del senador Cirilo Tirado que solo se quedó en propuesta. Alberto Rullán, Noticentro.